Claro, estos son unos lotes que están vacíos hace bastante tiempo, entonces de a poco se fueron tomando, no sé cómo fueron consiguiendo los datos y se fueron acomodando. Ya en 2019 uno de los vecinos hizo, fue uno que encabezó la denuncia, pero fue un grupo de vecinos que se hizo una denuncia en 2019 por cuatro de estos lotes, y ahora el primero de febrero vino este grupo de gente que empezó a tomar los cuatro lotes vacíos que estaban sobre la calle Hullain. Perfecto, y ustedes detectaron que había movimiento, ¿cómo se dieron cuenta de que se estaba llevando a cabo la toma? Llegamos una noche y vimos que había unos palos puestos en la línea municipal, y después al otro día ya empezaron a colocar palos como para construir algo en uno de los terrenos, y llamamos a la policía, la policía vino, constató que había una ocupación, no hizo mucho más nada, y no, digamos, no acata mucho la autoridad policial, no dan ni los datos ni nada. Pero cuando la policía llegó, ¿ellos estaban presentes en el lugar? O sea, ¿los ocupantes, digamos? Sí, 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 estaban presentes, pero no, conversaron, pero no dan muchos datos de sus nombres ni nada. Y bueno, así fueron avanzando, o sea, tuvimos algunos daños en nuestra propiedad, roturas de vidrio, y bueno, aprovecharon, digamos, el fin de semana largo de carnaval, y en ese tiempo, digamos, terminaron ya de instalarse, y comenzaron, yo no sé si están viviendo, pero por lo menos durante el día hay gente, de noche me parece que no. ¿Son esas pequeñas viviendas de chapa que se ven abajo de la casa de ladrillo que hay, digamos? Sí, 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 es una vivienda de chapa, y después el otro parecía que es como un obrador, pero sí están en dos terrenos y medio están tomados. Y después hubo una situación, digamos, un domingo, en la que, digamos, usurparon, digamos, medio terreno de otra gente que estaba aparentemente que había comprado unos terrenos, no sabemos bien, y se armó, digamos, en toda la cuadra, toda una discusión que también vino la policía, y ellos continuaban alambrando enfrente de la policía, no tenían ningún problema. ¿Y me decías que los han atacado esto? ¿Por qué? ¿Porque ustedes les han dicho algo? ¿Por qué han sido los ataques? ¿Por qué pensás que han sido? No, yo pienso que debe haber sido como un aviso, digamos, como de... para decir que no nos metamos con ellos, algo así. ¿La policía qué les ha podido decir? ¿Les ha dado alguna solución? ¿Les ha ofrecido tratar el problema de alguna manera? No, la policía lo que dice es que ellos sin una denuncia más grande no pueden hacer nada, que esto en realidad es una usurpación de un terreno, si bien son varios, eso es lo que dice la policía, y que tampoco ellos... a ver, lo que nos dijeron, estos fueron oficiales, que no tienen apoyo ni del municipio ni de fiscalía. Perfecto, viven con miedo. ¿Han tenido algún otro incidente, además del que le ha sucedido a Martín? No, recientemente no, pero es un poco la naturaleza del barrio que venimos peleando hace años para tratar de solucionar los problemas de raíz, de sociales, y también los problemas de seguridad. Bueno, ya hicieron la denuncia de la policía, ahora se han juntado con los vecinos, ¿tienen planeado alguna acción, acercarse al municipio? Nos hemos acercado al municipio, hemos hablado con el secretario privado y el intendente. O sea, ya te digo, en general las respuestas son... no se puede. Ahora, aparentemente, Protección Ciudadana ha implementado algo que es que si ven a alguien que pueda estar tomando un terreno, hacen que la policía vaya y lo saque. Pero eso es posterior, aparentemente, a lo que nos pasó a nosotros. Esa fue una resolución que se tomó después de lo que nos pasó a nosotros. Y como nosotros quedamos... Cuando el tema fue anterior, entonces parece que no entramos dentro de esa cuestión. Eso es lo que nos dijeron. Pero nosotros apelamos a que haya conocimiento mayor de la sociedad con respecto a este tema. Está en sus inicios, digamos. Y bueno, no es justo, digamos, y todos tenemos derecho, digamos, a vivir bien y esa es la idea nuestra. Estamos recalcando una vez más que como vecinos consideramos que no podemos estar dependiendo de la buena voluntad de un propietario de un terreno que no se hizo cargo hasta ahora para que nosotros vivamos bien.